La Central de Abastos de Guadalajara instaló su segundo túnel de ozono, de cuatro, que ubicará en los ingresos principales del inmueble para sanitizar espacios. Así lo anunció Salvador Hernández, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Aquí en Central de Abastos de Guadalajara, con esta instalación, la segunda instalación de este túnel de ozono, queremos dar tranquilidad a la gente. Se vienen meses muy difíciles, muy complicados, donde estratégicamente Tianguis, Mercados Municipales y la gran central de abastos que tenemos, van a ser pieza estratégica para poder salir adelante. La Central de Abastos de Guadalajara es la segunda más importante del país y abastece a 14 estados de la República. Esta medida de prevención tiene un alto poder sanitizante, agregó Hernández. El ozono es una tecnología que se aplica normalmente, nosotros la hemos aplicado desde hace algunos años, para la sanitización de los alimentos. De hecho, nace de los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria que tiene la Unión de Comerciantes, a través del ingeniero Martín Ramírez, que es el experto en el tema. Tiene un alto poder sanitizante, brutalmente, son 3 mil veces más poderosos que el cloro. Señaló que en el primer túnel instalado el domingo pasado en el área de ofertas familiares ingresaron en un solo día 5 mil personas. Se espera que con este nuevo se pueda desinfectar un promedio de 20 mil personas. Agregó que es significativo que este miércoles 1 de abril cumplen 53 años de su fundación. Aclaró que por lo menos en frutas y verduras los precios se mantienen, a pesar de la demanda de cítricos por la vitamina C como prevención del contagio de COVID-19. Aunque hay productos como las manzanas o peras que vienen de Canadá y Estados Unidos que se verán afectados a la alza por el incremento del dólar. El abasto de alimentos continúa garantizado en Jalisco. Agregó Salvador Hernández. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Julio Ríos.